¡Suscríbete al canal! El secretario presidencial de la época en la que era mandatario Alan García, Luis Nava. Esto ha cambiado ahora por arresto domiciliario por el mismo tiempo que había pedido anteriormente el Poder Judicial. La decisión ha sido tomada luego de que la defensa de Luis Nava a cargo del doctor Raúl Noblecilla indicara que su patrocinado padecía de serios problemas de salud como insuficiencia renal grave, diabetes e incluso ceguera. Eso por un lado. También la defensa de Nava ha indicado que él es víctima de amenazas en el penal Castro Castro, donde todavía cumplía esta etapa de prisión preventiva. Y lo mismo ha sido señalado desde el penal a través de una videoconferencia hasta aquí, al edificio Carlos Zavala en el centro de Lima, por parte de Luis Nava Guiber. Ha indicado que, textualmente le han dicho, somos la bruja de la estrella y que tenga cuidado con su familia. Escuchemos las declaraciones del abogado de Luis Nava, el doctor Raúl Noblecilla. La magistrada en un acto de principio de humanidad, en un acto estrictamente de derecho humano, ha impartido justicia y ha podido resolver por la escarcelación del señor Luis Nava. Como lo expliqué en sala, lo único que solicitamos y se demuestra era una pequeña variación, porque el grado de arresto domiciliario, como también se ha explicado, es un grado de intensidad muy fuerte. Pero no importa. Vamos avanzando en la búsqueda de ir obteniendo, desde luego, tanto mejoras para la salud y, sobre todo, para la seguridad de la familia. El mismo doctor Nava, desde el penal, ha dado cuenta, y yo ratifico, que sí existen tales amenazas. ¿De dónde vienen las amenazas? Vamos a decir, vienen de las personas que tienen miedo, que tienen miedo de que la verdad se abra paso, porque la verdad va a ser la antesala de que realmente se encuentre justicia en el caso de que se está ventilando y que se está investigando, que tiene que ver con miembros del partido aprista y con los gobiernos del doctor Alan García. ¿Perdón? Ya les dejo a ustedes. Yo no estoy en condiciones, pero si a mí me dicen, calla al traidor, la estrella se defiende, yo creo que es muy fácil colegir y decir, bueno, hay una estrella que representa un partido y hay un traidor, supuestamente traidor, que sería el señor Nava. Cabe mencionar que el debate técnico de esta audiencia no demoró mucho, debido a que la fiscalía, a cargo del doctor José Domingo Pérez, informaron que decidieron adherirse, sumarse al pedido que había hecho la defensa de Luis Nava para cambiar esta etapa de prisión preventiva por arresto domiciliario. José Domingo Pérez ha dado su argumento con respecto al caso de Pedro Pablo Kuczynski, quien como todos sabemos pasa por arresto domiciliario y finalmente no fue llevado a una prisión debido a su delicado estado de salud. Escuchemos las declaraciones del doctor José Domingo Pérez. Siempre en defensa de la averiguación de la verdad y en ese orden de ideas, atendiendo a los antecedentes de esta Corte Especializada Nacional en Corrupción de Funcionarios y el Acuerdo Plenario 1-2019 de prisión preventiva, y reitero, siempre en defensa de la averiguación de la verdad, se ha considerado que la opinión del Ministerio Público es adherirse al pedido de la detención domiciliaria. El desarrollo de la investigación va a continuar, como usted bien lo señala, se ha solicitado como restricciones el impedimento de Luis José Nava Giver para que tenga comunicación con otros investigados, testigos, miembros, directivos, afiliados, integrantes del partido aprista peruano. Ahora, el doctor Raúl Noblecía ha señalado que a partir de este momento se inicia el trámite para que su patrocinado Luis Nava pase al tema de arresto domiciliario en su domicilio ubicado en la zona de La Planicie, en el distrito de La Molina. Directo en directo, RPP Noticias.